La vida de la vida La segunda cita fue en Viena. Cuando volví a casa yo viajé a Praga, donde encontré un candado antiguo y una llave. Una adquisición perfecta para la colección de objetos curiosos que él estaba guardando de mis viajes. Cuando volví a casa le di los regalos que había coleccionado. Entre ellos la llave. No le di el candado. Ella no tenía ni idea de que el candado existía. Mi plan era en un día o dentro de unos años darle una caja del tesoro cerrada con ese candado. Le daría primero un acertijo que le recordara los objetos que le di después de nuestra segunda cita, uno de los primeros regalos que le habría hecho hace años. ¿Y si tira la llave? Os preguntaréis. No. La conozco. Sé que sufre de la misma nostalgia y sentimentalismo que a mí me ha atormentado y llevado hacia el romance y el dolor desde la primera vez que vi Lois Dowler con un radiocassette sobre su cabeza cuando tenía 12 años. También sé que sigue teniendo la llave. Lo sé por culpa de mi propia estupidez. Una vez, no sé cómo y no me preguntéis, el candado se cerró. En mi siguiente visita tuve que colarme en su piso, buscar la llave por su habitación, abrir la cerradura y recolectar todo para que fuera indetectable mi rastro. Luego pegué el candado con cinta para asegurarme de que no volvería a pasar. No hasta que estuviera preparada. Como suele pasar, lo dejamos hace unos meses. Y no puedo dejar de pensar en el candado y la llave. Me duele saber que nunca se juntarán. Saber que el regalo permanecerá para siempre sin dar la sonrisa que pudo haber sido. Pensar que ella sigue teniendo la llave, que estará guardada en un cajón en alguna parte, sin saber lo que significa. Sin saber la puerta a la alegría que debería haber abierto. Pensar que el regalo permanecerá para siempre.